¿Te gusta el fútbol, amigo? Espero que sí, a nosotros también, pero hoy, en la media inglesa, te vamos a contar una serie de futbolistas a los que, aunque te parezca mentira, se dedican al fútbol, pero tampoco les gusta mucho. A mí no me gusta el fútbol, en realidad, y yo leer. Me gusta cada día menos, y esto es cierto. No. Yo, cuando veo jugar al West Ham United, se me hitan las ganas de jugar al West Ham United. Eso es lo que te voy a decir, depende de qué equipos me gusta más y me gusta menos. Muchachos, disclaimer inicial. Aunque el título se llama 10 futbolistas que odian el fútbol, en realidad no es técnicamente qué odian el fútbol. Bueno, alguno bastante, pero en general los futbolistas simplemente no les gusta mucho el fútbol, ¿vale? Entonces se entrenan, juegan, pero más allá de eso, pues el fútbol les toca un pie, ¿vale? Básicamente, lo que pasa es que valoramos la posibilidad de que el título del vídeo fuera 10 futbolistas a los que el fútbol les toca un pie, pero no tenía el mismo pegue. También te digo, si no les toca un pie, están cometiendo una infracción. Eso es así. Sí, les toca la mano el fútbol. Otro disclaimer, por si alguien viene que no nos conoce, somos la media inglesa, el fútbol inglés, ¿vale? Entonces son solo futbolistas que han jugado en fútbol inglés. Me parece fenomenal que a Juan Francisco Rosales de Talleres no le guste el fútbol. Pero esto no es un tema que a nosotros nos incumba, ¿vale? Ojo, que a tope con, ¿cómo se llama? Juan Francisco Rosales. A tope con Juan Francisco, ¿vale? He dicho Juan Francisco o José Francisco. No me acuerdo. Creo que Juan Francisco Rosales. Bueno, Rosales, en todo caso Rosales de Talleres, ¿vale? Sí. Que nos interesa su historia, ¿vale? Y tenemos una enorme empatía por Rosales de Talleres y con Talleres en general. El pecatito Rosales. Es verdad, es verdad. El pecatito, ¿eh? El pecatito. No el pecatito. No, no, el pecatito. El pecatito. El pecatito Rosales. Pequeños pecados Rosales ahí en Talleres. Bueno, así que bueno, soy de futbolistas que han pasado por el fútbol inglés. Vamos allá. Empezamos por el primero de todos uno que también ha cometido bastantes pecados. Entre ellos, el más importante de todos que es ser guapísimo. Ben White, el defensa del Arsenal. Míralo ahí con toda esa mirada canalla que hay que hablar ya desde la temporada pasada de su, bueno, no es que no le guste el fútbol, pero su limitada afición por el balón. Incluso en un caso llamativo, cuando Arsenal y Manchester City estaban jugando el título. Recordáis que la temporada pasada estaban los Gunners y los Citizens, estuvieron durante muchas semanas ahí pugnando por la primera posición. Bueno, hubo una jornada en que el Arsenal se impuso al Leeds por 4-1 y luego jugaba el Manchester City ante el Liverpool. Así que era una buena ocasión y de hecho Miquel Arten le dio permiso a los futbolistas para ver el partido. Él dijo, chavales, ahora si queréis podéis ir a ver el partido. Y claro, si te gusta el fútbol y sigues a tu equipo y tal, lo lógico es que, hey, voy a ver qué hace el Manchester City. Bueno, no es el caso de Ben White, ¿vale? Ben White dijo, mira, a tope, ¿vale? Pero yo tengo otros planes. Yo si no te gusta, me voy a cenar sushi con mi señora Novara. En BBC Five entrevistaron a Ben White y le preguntaron si había visto el partido, ¿vale? El Manchester City-Liverpool. Su respuesta fue la siguiente. No veo fútbol. No veo fútbol y fíjate, tremendo sashimi que tengo delante. Se tiende por televisión, ¿vale? Porque si no ve fútbol, no está jugando con el Arsenal, es un problema, ¿vale? No era la primera vez, además, que Ben White reconocía que no veía fútbol. En repetidas ocasiones ha confesado que fuera de entrenar y jugar no le interesa mucho el fútbol. El año pasado le dijo a Sky lo siguiente. Cuando era joven nunca veía fútbol y ahora sigo sin hacerlo. Me encantaba jugar, siempre estaba jugando, pero nunca lo veía. Así que no sé mucho sobre las generaciones anteriores. Pero sé que... Porque le preguntaba por Patrick Vieira. Atención a esto, ¿eh? Así que no sé mucho sobre las generaciones anteriores, pero sé que Vieira era un muy buen jugador, solo que no sé los detalles. Es altamente probable que Ben White se cruce por los palcos y por los pasillos del Emirates Stadium con auténticas leyendas del Arsenal y que él lo salió como diciendo, hola, me puedes tener una botellita de agua o algo así, pensando que es un empleado. Una cosa importante, que no vea fútbol no significa que no sea un profesional. De hecho, Ben White es de los futbolistas que todo el mundo dice que es súper profesional. Cuando le dan los típicos en el iPad que te dan clips del extremo contrario que te vas a enfrentar y tal, se ve que el tío se lo estudia, es un profesional y tal, no sé qué. Pero eso es como su trabajo. Pero más allá de eso, sus responsabilidades profesionales, pues cuando se va a su casa, el hombre, lo último que le apetece, es ver un partido de fútbol. Claro, no, que es que juega a la final de la Champions, me pillas con una mano y otra en los huevos. Fíjate, no en el mando de la televisión, así que pues voy a seguir con la mano en los huevos. Es que han estrenado a Barbie, ¿qué quieres que le haga? Pues nada. Vamos con el segundo de los jugadores que no les gusta el fútbol y aquí hablamos de una auténtica leyenda como Benoit Asu Ekoto. Este sí que odia el fútbol, ¿eh? Este es así. Uno de los casos más conocidos. Y el fútbol lo odiaba él también. Eso te iba a decir, que el fútbol también tiene cosas que decir sobre Benoit Asu Ekoto. El caso es que varias veces hemos hablado ya de él en el canal, como muchos sabéis, el que en su vida fue el lateral del Tottenham sorprendió a todos en 2010 cuando confesó en el Guardian que consideraba el fútbol solo como un trabajo para ganar dinero. Esto ya nos abría una puerta al desencanto futbolístico. Dejo lo siguiente. Es un buen trabajo y no digo que lo odie, pero no es mi pasión. Llego por la mañana, entreno y una vez que me voy ya no vuelvo a jugar al fútbol. Cuando estoy en el trabajo doy el 100%, pero luego pues soy un turista en Londres. Tengo mi Oyster Car, tomo el metro, salgo a comer por ahí, bueno, pues viviendo la vida. Pues muy bien. Pero encima el transporte público. Claro que sí. Asu Ekoto es un hombre de costumbre. Claro que sí. Hay una nota graciosa con Benoit Asu Ekoto. No tenía absolutamente ni idea de quiénes eran los demás futbolistas, ¿vale? No es el único de esta lista. El caso es que cuando el Tottenham fichó a Rafael Van der Bar, Rafael Van der Bar entró en el vestuario y empezó a saludar a la gente. Hola, 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 hola. Saludó a Benoit Asu Ekoto, se dieron la mano y luego Benoit Asu Ekoto se giró atrás y le dijo, ¿este quién es? Y confesó que pensaba que era un tío que era de Madrid. Coño, Rafa. Rafita. No, no, claro, de hecho le dijeron, es Rafa el Van der Bar y el tío pensaba, bueno, es un tío de Madrid. Ha venido un tío de Madrid. Pero claro, el tío se fue a casa, le preguntaron, ¿qué tal el día? Ha venido un tío de Madrid. Ha venido un tío de Madrid, se llama. Se ha puesto de harto que con nosotros. Se llama Rafa, tiene buena pinta. Dicen que es una leyenda, pero... El caso es que también hay que hablar de ese vestuario en el que estuvo Asu Ekoto porque yo entiendo que no te gusta el fútbol cuando te la lían como se la lió en su día Harry Redknapp. Es muy importante, muchachos, a veces aclarar las cosas que se dicen delante de los medios porque cuando Harry Redknapp era entrenador del Birmingham en 2017 le invitaron a un podcast sobre el Tottenham. Y ahí le preguntaron si se llevaría al Birmingham a Benoit Asu Ekoto como ya había hecho en QPR y Spurs. Bueno, el caso es que Redknapp dijo que le encantaría pero que el jugador le había dicho que prefería arrancar su carrera en el mundo del porno. Esto lo dijo Harry Redknapp en el podcast, ¿eh? Hay un problema aquí y es que esto se ha quedado en la mente de la gente, pero luego se supo que era simplemente una broma de Harry Redknapp. ¡Ja, ja! Ahora el pobre Benoit Asu Ekoto con su oyster se mete en el metro y la gente deja un espacio, deja un asiente libre, pero no al lado de Benoit, sino enfrente. Pensando la terrible tranca que gasta y el pobre Asu Ekoto diciendo que yo nunca me dedico al porno, muchachos, que solo vengo a comer como un turista latinense. La cantidad de anécdotas que tiene Harry Redknapp. Y las que no contará. Bueno, las que no contará es que deben estar todas fuera del marco legal. Todas. Es que, a bote pronto, Javier Margas huyendo por la ventana de un hotel. Titi Seth. El tío este que se, que la historia esta de que si se quedó dormido en un aeropuerto y no cogió un avión. ¿Te acuerdas de aquella historia? Sí, no me acuerdo. Sí, sí, esa también era con Harry Redknapp. Asu Ekoto en el porno. Es que tiene tal cantidad de anécdotas Harry Redknapp. Es impresionante. Bueno, vamos con el número 3. Que lo tenemos aquí a la espalda. Efectivamente, es Gareth Bale. Todo el mundo recuerda aquella famosa pancarta. Gales, Golf, Madrid. En ese orden. Mucha gente en Madrid se lo tomó muy mal. Pero es que, realmente, la pasión de Gareth Bale es el golf. Esto es así. Yo es que ahí no leo fútbol. Claro. Gales, Golf, Madrid. Pero a lo mejor es Gales como país y Madrid como ciudad. Claro, claro. Una vez le preguntaron a Niespien en 2018 si iba a ver al PSG. Porque les había tocado en un enfrentamiento en cuartos de final de Champions. Que dijo, oye, vas a ver al PSG y tal. Su respuesta fue, no veo mucho fútbol, prefiero ver golf. Dijo, no, y vas a ver al PSG y tal. Si a estudiar al rival. Y dice, perdona, yo cuando conecto la tele es para ver el Open británico. Es verdad que aquí Gareth Bale nunca ha ocultado su afición por el golf. Estamos diciendo con esto, lo mismo que con Ben White, que era un mal profesional a Gareth Bale. Os puedo asegurar que si eres un mal profesional no tienes la carrera en los títulos que consiguió Gareth Bale en el Real Madrid. Ni en la carrera que tuvo en el Tottenham. Ni mucho menos. Ahora, es un jugador que abiertamente dijo que el fútbol fuera de lo que era su trabajo. Pues le gustaba más el golf. Porque se iba a jugar al golf. No te acuerdas la que luego se montó aquí en España con que no, es que el golf, el golf, déjale hacer al muchacho en su casa lo que le dé la gana. Claro, no, es que le gusta demasiado el golf. Bueno, tampoco es un impedimento, te puede gustar mucho otras cosas, ¿no? Le gustan demasiado sus aficiones. Claro, claro. Debería estar más tiempo dándose cabezazos contra la pared. Es que lee libros, lee libros. Vamos con el futbolista número 4 que tenía que estar en la misma forma, Gareth Bale. Y es Carlos Tévez. Efectivamente, Carlitos Tévez, el Apache, también era un enorme aficionado al golf. Y en 2018 reconoció a Clarín lo siguiente. No me gusta el fútbol. Si pasan Barcelona-Real Madrid y en otro canal hay un torno de golf, miro el golf. Nunca fui fanático de mirar partidos. ¿Has visto la pose? Barça-Madrid, Barça-Madrid y dice, pues mira, a mí si me ponen un challenger de Arabia Saudí, pues mira, me lo veo perfecto. Joder macho, habría te inventado algún sitio que suena así muy británico. El challenger de... El challenger de... Es que luego, es que, bueno, es que de hecho hablamos de un campo mítico con Tévez, precisamente, porque... El challenger de Mary Paddocks. Mola, mola. El parque de Mary Paddocks. El parque natural de Mary Paddocks. El Masters de Augusta. De hecho, a lo largo de su carrera, Tévez ha demostrado su interés en el golf por encima del fútbol. Además de sus celebraciones, como todos recordáis, cuando jugaba, por ejemplo, en Manchester City, esas celebraciones ahí, haciendo un drive, con un palo de golf. En 2012, hizo de Cádiz, del golfista Andrés Romero, el argentino, en el Open británico, en Royal Lytham. Espectacular esto. Hizo de Cádiz, ya sabéis que Cádiz es el que lleva los palos, que dirás tú, joe macho. Y él dijo, había sido una experiencia increíble, que dices, hostia, pues has cargado 18 y es con los palos, ¿no? Pero bueno, si te mola, si te mola mi hermano, mi hermano pequeño... Yo volvía a seguir con una hernia. Mi hermano pequeño hizo de Cádiz en un torneo del circuito europeo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y también una experiencia inolvidable. Bueno, es que a mi hermano también le gusta mucho el golf. Y de hecho, tienes Handicap 0. Ya, pero una cosa es eso y otra cosa es... Cargar los palos, ¿no? Que dices, pero sí, carritos. Handicap 0 suele ser una auténtica máquina. Bueno, Handicap 0 es profesional. ¿Qué me dices? Sí. O sea, mi hermano podría ser profesional. Lo que pasa es que has de entrar en el circuito europeo, en algún circuito... ¿Y si no tocas ya más el golf, se te queda en Handicap 0 o se te baja el golf? En realidad los Handicaps, creo que cuando llegas a 0 ya te quedas en 0. Pero en realidad los Handicaps suben si no juegas. Pero esto no me lo tenías que haber dicho. Porque ahora yo cuando le vea, le voy a tratar como un profesional del golf. Bueno, tienes que ver las castañas que le pega, que coge un drive y va recto a 150 metros. Yo cuando jugaba a golf ahora ya no juego. Pero cuando jugaba a golf, yo le pegaba y se iba a 150 metros contra un arbusto. El tío hacía así, pam, un estilazo y... Yo me acuerdo un año, me apuntaron a un campamento de verano y tenía pádel, tenis y golf. Y en el golf, la gracia era que nos poníamos ahí a tirar bolas y había un momento del día en el que pasaba... Claro, tú eres zurdo además. Yo zurdo. O sea, tú le pegas, ¿no te das palos de zurdo? O sea, una basura. Para el golf, todo al revés, claro. Y entonces el caso es que a cierta hora... Tú le pegabas con el mango. No entendiste que lo de darle la vuelta no era por ahí. El caso es que a cierta hora, cuando estábamos tirando bolas todos los niños, pasaba una especie de coche ahí con protecciones... Claro, ibas a darle. ...para ir a recogerla y tal. Claro, ibas a darle. Y claro, todos decíamos... Toda la vida. ...toda la vida. ...toda la vida, sí, sí. Bueno, pues hubo un día que jaja todo tal, pero yo le fui a dar con tantas ganas que lo que me salió volando fue el palo. El palo estuvo a punto y impactar en la ventana del coche. Que claro, me imagino al del coche diciendo, chicos... Bolas ya es molesto, ahora ya palos. Gracias, gracias, gracias. Lo de los pelotazos no me hacía... Pero lo de ir a palos... ¿Qué es lo siguiente? ¿Piedras? Pero el golf a Tevez también le ha traído algunos prolebillas. En 2013 supimos que Tevez estaba jugando a golf en Valderrama, en España, mientras el Manchester City perdía 3-1 en Southampton y quedaba a 12 puntos del Manchester United de la cima de la clasificación. El club le había dado permiso para ausentarse unos días por motivos familiares y él consideró que los motivos familiares incluían irse a España a jugar a golf. Claro. Bueno. Pues motivos familiares. ¿Motivos familiares? Está jugando con su hermano, ¿no? Con su padre. Ya está. Ya lo tienes. Vamos a hablar de otro futbolista que también nos quedó claro durante toda su carrera que no le gustaba mucho el fútbol, como es el caso de David Batty, ex, entre otros, de Leeds, Blackburn, Newcastle, que es un futbolista que siempre ha sido considerado como alguien poco interesado, en general, por la práctica balompédica, porque no le gustaba dar entrevistas, porque tampoco se le suele ver en eventos relacionados con el mundo del fútbol. Vive cerca de Elan Road, pero nunca va a ver los partidos. Que dices, joder, pues ya que te pones, aléjate un poco, ¿no? Porque la zona tampoco es que sea brillante. Vete, vete, claro. Coño, vete a vivir a las Maldivas. Joder, David, con la pasta de desaganao. Al lado de Elan Road, para no ver los partidos. En fin, ni siquiera, para que os deis cuenta, acudió a una reunión de excampeones de los Blackburn Rovers hace unos años. Fue el único que no fue. Estaban todos reunidos y David Batty dijo, mira, chavales, yo esta noche tengo planes, ¿vale? Yo a las 10 como un rezo me voy a dormir. Me quedo en mi chalet al lado de Elan Road, que estoy de puta madre cayéndome en chupos de punta. Y luego, por supuesto, está su respuesta después de fallar un penalti en el Mundial de 1998. Abrimos comillas. En cuanto llegamos al vestuario tras la tanda de penaltis, estaba deseando irme a casa y ver a mis hijos. El fútbol no es importante. David, yo lo entiendo. Esto está bien, eres un buen padre. Ahora, un poquito de importancia también podríamos darle, ¿no? Que has destrozado a un país. David Batty, que siempre ha tenido este aura de que no le interesa mucho el fútbol. Siempre, siempre. Y de hecho es un tipo súper discreto que nunca aparece, nunca da entrevistas, nunca se sabe, a pesar de que ha sido un gran jugador en la historia de... A tope, a tope con él. ...del fútbol inglés. Vamos con el número 6, y aquí nos encontramos con Andy Carroll. Andy Carroll, les vamos a contar una de las míticas anécdotas de nuestro amigo Andy Carroll, que tras fichar por el Liverpool en 2011, por una cifra récord entonces de 35 millones de libras, ojo a la inflación, Andy admitió que no había tenido que buscar en Google a sus nuevos compañeros del Liverpool. Vale, dijo, oye, se ve que cuando iban en el... Cuando iban en el helicóptero, cuando iban en el helicóptero, camino a Liverpool, se ve que el tío se metió en Google en su teléfono a empezar a buscar. Pero dijo, voy a llegar ahí y no voy a conocer a nadie. Dijo lo siguiente, cuando dejé en Newcastle, estaba en el helicóptero y tuve que buscar en Google en mi teléfono quiénes eran sus jugadores. No me gusta ver fútbol. Mis padres ven partidos en la tele, escuchan la radio y tienen el ordenador encendido para seguir los demás resultados. También ojo a los padres de Andy Carroll, que están pirados. Cuando entro en su casa, necesito desconectar. En mi casa no hay nada de todo esto. Solo cuando vienen amigos. Bueno, Andy Carroll, la aficionado de los Boston Celtics, le da exactamente igual lo que sucede alrededor del mundo del fútbol. No olvidemos, de todas maneras, que quizá es un hombre suficientemente ocupado fuera de los terrenos de juego como para que el fútbol ocupe un mínimo espacio en su mente. Porque cada vez que se echa la carretera, Andy Carroll tiene suficiente de lo que preocuparse. Claro, es verdad que salir huyendo a los Fast and Furious por las calles de Londres tratando de huir de dos ladrones en motocicleta que te quieren robar el reloj, pues roba mucho tiempo. Esto efectivamente fue lo que le sucedió a Andy Carroll un día que estaba saliendo del centro de entrenamiento del West Ham. Salía con su coche, aparecieron dos motoristas, y dijeron, danos el reloj. Y Andy Carroll, en lugar de darle el reloj, decidió emprender una huida hacia adelante. Al grito de Fuck You, catch me if you can. Y entonces se puso a 200 por las calles de Londres mientras los motoristas poco a poco se iban quedando atrás. Consiguió dar la vuelta y regresar al centro de entrenamiento del West Ham sano y salvo y con reloj. Bueno, se dio cuenta de que tenía el guardabarros una anciana atascada. Pero lógicamente, si estás huyendo de los motoristas, lo último que haces es respetar las señales de tráfico. Es verdad que Meredith estaba aplastada contra el guardabarros. Abrió y dijo, chicos, ya ha llegado. Y entonces, al cerrar, dijo, hostia, que raro suena el coche, porque suena... Chicos, ya estoy sano y salvo. Y entonces le dijo el de la garita de seguridad, ¿no? Como Meredith, la tienes aplastada contra el guardabarros. ¡Es conchue, cabrón! Meredith sobrevivió, sobrevivió, pero fue bastante traumático porque la señora estaba paseando al perro. Sí, sí, sí. El perro no sobrevivió. El perro no. El perro se quedó en una rueda. En versión carpaccio. Otro futbolista que también ha pasado por el Newcastle United, que en este caso odia al fútbol, pero aquí os podemos asegurar que al fútbol también le odia a él. Un futbolista que tiene el curioso récord de no caerle bien a nadie de todos los clubes por los que ha pasado. Nadie, nadie. Michael Owen, amigos. Michael Owen, ahí lo veis, buscando a gente que le caiga bien Michael Owen, no ha encontrado a nadie. Él mismo admite que estaba deseando retirarse del fútbol tras acabar harto de su práctica en los últimos años de su carrera. Tal fue el hastío en esos últimos años que reconoce que trataba de no recibir la pelota tras haber perdido su confianza ante la portería rival. Claro, no olvidéis que en Newcastle se le odia bastante porque se cree firmemente que fingía lesiones para no estropearse de cara a un posible traspaso en el siguiente verano cuando el Newcastle ya hubiese extendido. Para que os hagáis una idea de cómo fueron los últimos años de Michael Owen. De hecho, en el canal tenemos un vídeo de su enemistad con Alan Shearer porque Alan Shearer sentía mucho los colores y acabó, de hecho, siendo entrenador en aquella temporada en que descienden y acabó culpando a Owen de no haber querido aportar a la causa para evitar el descenso. Dice Owen, durante seis o siete años odié el fútbol, estaba deseando retirarme porque ya no era yo el que estaba sobre el césped. Otra pregunta es quién era el que estaba sobre el césped, pero aquí ya... Michael, a ver, ¿lleva a Owen en la camiseta? Y se parece mucho a ti. O sea, si no eres tú, ¿quién es? ¿Te imaginas? Le dan un pase, él no lo recibe y mira a su compañía y dice yo es que ya no soy yo. Es que no soy yo ya. Es que no me siento yo, no. Se lo está pasando a Richard. Entonces, ¿quién eres, Michael? Claro, es muy pesado. Eres tonto, Michael. Es que no puedo más. Me colocaba en posiciones donde no pudiera disparar y me escondía en áreas donde no podían pasarme el balón. Cualquiera que lea estas declaraciones va a pensar que Michael Owen en el Newcastle se ponía detrás del banderín a ver si no le veían. Bueno, pues este es Michael Owen. Vamos con el número 8 y aquí nos encontramos a un futbolista de... Un clásico. Arsenal como... Estas listas. Carlos Vela, efectivamente. Carlitos Vela, ahí leemos. Carlitos Vela, que trasferta por Inglaterra o España acabó encontrando su lugar en Los Ángeles FC en la MLS. Porque lo suyo, más que el fútbol, es el cine. Una vez dijo lo siguiente. Entre una buena película y un buen partido de fútbol me quedo con la película, dijo Carlitos Vela. En una entrevista en Canal Plus entró en más detalles sobre este asunto. Seré sincero, la verdad es que nunca me ha apasionado el fútbol tanto como para decir, soy fan del Real Madrid o de este otro equipo y le seguiré hasta la muerte. Nunca ha sido ese tipo de persona. Además, dice que disfruta jugando, pero una vez que acaba el partido que ya no existe el fútbol para él y que puedes hablar con él de cualquier cosa que no sea fútbol. Bueno, pues si es un cinéfilo a tope con él. Pues sí. Y además, hombre, está fenomenal, porque si es un silencio lo ha acabado en Los Ángeles. Es verdad, jove, macho. Todo el día ahí rebozándose por el paseo de las estrellas. El otro día vi la de Misión Imposible, que le había hablado todo el mundo muy bien de ella. Bueno, muy entretenida. Bien, pero tampoco veo la diferencia con las anteriores. Bueno, pero las anteriores también estaban bien. Las últimas, las dos, tres últimas estaban bien. Pero no entiendo por qué esta última tiene una crítica tan espectacular que las otras. No, a veces vi a las otras. Dicho esto. Rock Nation, Ghost Protocol. A tope con Tom Cruise. No, es de locos. Que a sus 60 años sigue haciendo unas escenas de acción impresionantes. Y sigue corriendo como Tom Cruise. Es verdad, es verdad. Es increíble. Es verdad. ¿Por qué corre con los brazos así? Entonces, vamos con el número 9 de esta lista. Y aquí nos encontramos con Sylvain Dista. Sylvain Dista, que, bueno, para los que no lo recordáis, básicamente era un armario empotrado, un central. Pasó básicamente por Manchester City y Everton, entre otros. Y era un tipo que siempre ha reconocido que no estaba muy interesado por el fútbol. Y aquí tenemos una auténtica perla, ¿vale? En una entrevista en The Sun, reconoció que no sabía prácticamente nada sobre el fútbol. Que dices, hostia, Sylvain Dista, aunque sea porque te dedicas, algo te tiene que llegar. Callate, tío, no lo digas. Y el periodista decidió probar sus conocimientos. Esta fue la conversación. Si quieres, Nacho, te propongo. Venga. Claro, la entrevista fue en inglés, ¿vale? Pero yo voy a hacer de Sylvain Dista y tú haces de entrevistar. Lo vamos a hacer en español, pero yo intentaré poner acento francés, porque Sylvain Dista era de eso, ¿vale? Sylvain, ¿cómo estás? Bien. Cuidado con las bromas, porque mido dos metros, soy un armado empotrado y te puedo aplastar la cabeza. Vale, Sylvain, solo te he preguntado cómo estás. Empezamos bien la entrevista. ¿Qué te parece si hacemos una prueba sobre conocimientos futbolísticos, ya que eres un futbolista de la Premier League? Venga, vamos allá, pero no tengo ni idea, ¿eh? No tienes ni idea. Ni puta idea. Ni puta idea. No, ni puta idea. Vale, vamos allá. ¿Cómo se llama el estadio de la Stoke City? No lo sé. No lo sabes. No quieres ni pensarlo. No, no lo sé. Ya. Es que no tengo la información. Por mucho que busque, no está aquí dentro. No está aquí dentro. No está aquí dentro. Y mira que hay espacio, porque te recuerdo que soy Sylvain Distan y mido dos metros. No, y no solo eso. Y tengo un cabezón. Tienes una cabeza que es para flipar, Sylvain Distan. Si me permites decírtelo. Cuidado que soy Sylvain Distan, ya te lo he dicho. Ya, ya, ya. Te puedo enterar la cabeza. ¿Te molesta mucho si te digo que eres un cabezón de locos? O por ejemplo un poquito. No digo como tú mismo. Bueno, vale, vale. ¿Cuántos títulos ha ganado Jose Mourinho? Cinco. Bueno, en este momento en el que estamos haciendo la entrevista, porque estamos en un espacio-tiempo distinto al de él ahora, ha ganado ocho. Bueno, pues ni tan mal. Oye, ni tan mal, tampoco ni tan bien. Pues felicidades para él. ¿Me podrías decir un solo jugador del Watford? No conozco ninguno. ¿Ni un solo jugador del Watford? Ni uno solo, no, ni idea. Tampoco vas a pensar lo más mínimo, ¿no? Es que no tengo la información tampoco. No está dentro la información. No está dentro. Es que no me interesa ni el Watford ni sus jugadores. Pues si está fuera, es un tema de mera observación. Ni puta idea. Ni puta idea, ¿no? ¿Cuánto costó Ángel Di María al Manchester United? Unos dos millones y medio. Hombre, dos millones y medio por un dedo de Ángel Di María. Nada, ¿no? ¿Dos millones y medio? No, no, que por eso no te da ni el meñique de Ángel Di María. Le costaron 75 millones de euros al Manchester United. Casi. Más o menos, ¿no? Más o menos. Te has acercado. Es una información... Millón arriba, millón abajo. No estaba dentro la información. No estaba dentro. No estaba dentro. De esta cabeza que gastas. ¿De dónde viene Manuel Pellegrini? ¿Cuál es su país de nacimiento? ¿De Italia? Sí, sí, sí. Seguro de algún lugar de Italia. Pellegrini. Aquí no me vas a pillar. Italia. Pellegrini. Bueno. Pellegrini, Italia. Sí, sí. De la región de Chile, concretamente. En Italia. Pues ya está, ahí lo tienes. Bueno, lo habéis entendido, ¿no? Esto es una recreación de una entrevista real. O sea, esto fue así. Que lo sepáis. Menos la parte de los insultos entre el periodista y Sir Bandistán. Ahí es verdad que el periodista se habría arriesgado más. Vamos a terminar, amigos, con... Bueno, un futbolista que también es mítico. Y que... No le gustaba el fútbol, pero el fútbol sí que le quería mucho. Sí, sí. Y yo a él también. Hablamos de Bobby Zamora. Joder, Bobby, macho. Mira, Loe. Leyenda del Brighton, ¿eh? Ahí está. Bueno, Bobby Zamora es otro que confesó en una entrevista en 2012 que prefiere hacer otras cosas antes que ver fútbol. Algo que no siento muy bien a Toni Cascarino, que escribió en su columna, en el periódico, que Zamora debería colgar las botas si no siente pasión por el fútbol. Que también dices, Toni... Cáscame esta. ¿Quién te ha dado velar este tira, vale? Cáscale Cascáis. Cáscale Cáscáis. Deja paz a la gente, ¿no? También, Toni. Deja paz, hombre. El caso de Zamora, amigos, luego en The Athletic se explicó en más detalle y dije... Solo dije... Y dijo... Solo dije que... ¿Dijo? Dije. Es que yo no... No, no. Y dije. Es que parece que yo soy Bobby Zamora. Ya no me gustaría a mí ser Bobby Zamora. Solo dije que no veo fútbol 24-7 como todo el mundo. Es constante. Allá donde vayas, alguien te habla del fútbol. Es un no parar. Si eres un pintor o un carpintero, cuando llegas a casa del trabajo, no te vas a sentar delante de la tele a ver Bricomanía. Esta es una adaptación que he hecho, ¿vale? Ya, ya. No me gusta el fútbol, simplemente que no me voy a sentar a ver un Barley Redding, por ejemplo. Pues tampoco se le puede culpar. Vale, pero en la adaptación, yo entiendo la adaptación, pero no aplica con Bricomanía. Porque yo espero que todos los carpinteros y pintores y decoradores, nada más llegar a casa, se toman el momento de emisión de Bricomanía como la Champions League. Se abre una cerveza y ahí aparece el de Bricomanía. Hostia, pues hoy vamos a hacer un reactor nuclear con esta camiseta y esta verja. Esto no lo había pensado nunca. O sea, para un carpintero, Bricomanía, es como un... La Champions League. Claro, es como un Real Madrid-Bayern-Múnich. Yo lo aprecio mucho, porque hace cosas que yo jamás me plantearía. Yo tampoco. Por eso me haría daño, me clavaría un clavo en el dedo. El otro día el cretinazo de Jordi se puso a montar mesas y un montón de cosas. En una tarde las hizo todas, hizo cosas que yo habría durado dos días por puro hastío. Hastío. Y él dice, no, a mí me encanta tal, además, mira, tengo este tornillo especial tal. Tiene tornillos que tienen giros especiales y... Es el ronadiño de los tornillos. O sea, es como el Tekken. Está lleno de recursos. Es como el Tekken, cada tornillo tiene su... ¿Te acuerdas de Yoshimitsu en el Tekken? Sí. Había uno que le damos al círculo y entonces hacía patadas giratorias. Vale, pero ¿cómo enfrento yo esto? Claro. Y entonces el Tekken te decía... Esto como enfoco yo. No hay solución. Claro. Ríndase. Estás jodido. Ríndase. También es normal que Zamora acabara harto del fútbol. Primero porque tiene una de las acciones más faltonas de la historia del fútbol inglés, ya lo sabéis, al ritmo de aquella canción de Dean Martin, That's Zamora. When you're satin rosin on the ball, hit your head, that's Zamora. Cuando estás en la fila Z y el balón te golpea en la cabeza, es Zamora. Claro, es un poco falton, ¿vale? Haciendo referencia a su falta de puntería. Y luego acabo jugando. Yo recuerdo que esta anécdota la he buscado y la he encontrado. Por esta anécdota la contamos en su día en el podcast de la media inglesa y me tronchaba de risa. Me tronchaba de risa, pobre hombre. Ahora veréis. Acabó el caso que Bobby Zamora acabó jugando con muchísimo dolor. Tenía muchas decisiones, tenía problemas crónicos. Y entonces, escuchad lo que decía Renat, y volvemos a Renat, en marzo de 2013, cuando estaban ambos en el QPR, estaban luchando por evitar el descenso y acababan de ganar al Sunderland. Ojo a lo que dijo Renat. Zamora fue titular en ese partido. Dijo sobre Zamora, está esperando para una operación de cadera y se ha torcido los ligamentos del tobillo. Que dices, ya vas mal, ¿vale? O sea, estás pendiente de operación y además te has jodido el tobillo. Yo me se lo he mojado. Pero ha logrado jugar. Que dices, a ver un momento, ya entramos en terreno cíborg, prácticamente. Al descanso, le tenemos que mantener en movimiento, porque si se sienta, se queda tieso. Así que se pone una botella de agua en la cadera y se apoya contra la pared haciendo estiramientos. Después del partido, no puede entrar en su coche. Dice Renat, pero es un tío como Dios manda. Pero Garry, que lo vas a matar. No se puede mover, ¿vale? Pero es un tío como Dios manda. Pero me encanta lo de, como no se mantenga en movimiento, se queda tieso. Sí, sí. En el momento que le da por descansar. Es que yo me acuerdo de haber explicado esta anécdota en su día en el podcast. Se ve que el tío tenía tantos problemas de espalda y de cadera que cuando llegaba al descanso no podía sentarse. Pues si se sentaba no podía volver a levantarse. Y de hecho, cuando acababa el partido, pues no podía. O sea, el movimiento este de entrar en el coche le dolía tanto a la cadera y a la espalda que no podía entrar. Entonces, claro, nunca descubrí cómo se lo llevaban a su casa. Porque claro, si no puede entrar en un coche. En volandas. Claro, ¿qué hacen? Lo llevan así. Hostia, tío. Madre mía. Bueno, esto nos reímos ahora porque además Bobby Zamora, pues ahora el hombre lleva una vida normal. Pero joder, ¿eh? No, no, no. Con lo que les hacen a algunos futbolistas en sus cuerpos. Tras retirarse, buenas noticias, Bobby Zamora no se dedicó más al fútbol. Y de hecho, pudo abrazar al 100% su gran afición que era la pesca. Sí, amigos, la pesca llegó a aparecer incluso en un programa de ITV llamado The Grand Fishing Adventure. La pesca, por supuesto, un deporte lleno de emoción, un deporte de aventura. Hombre. The Grand Fishing Adventure. Y sobre todo queda para un programa de televisión. O sea, yo espero que pescaran... Horas y horas de metraje. Yo espero que pescaran tiburones o algo porque... Porque si no... Yo creo que en el contrato es... Si consistía en estar Zamora ahí con la caña. Mira, si en una hora no pescas nada, te tiramos a un mar de pirañas, tío, o algo así. Pero que pasen cosas. La tele tiene que pasar cosas, tío. Muchachos, conclusión del vídeo de hoy. Abracemos el caso de estos futbolistas. Al final, no está mal tener una vida equilibrada. Muchas veces pedimos a los futbolistas que sean tan fanáticos del fútbol como nosotros. Y en realidad es su trabajo. Hijo, queremos que estén ahí viendo todos los partidos, siendo unos locos del fútbol. Muchos de ellos lo son. Pero los que no lo son, como es el caso de estos días, pues tampoco pasa nada. Uno quiere pasar tiempo con sus hijos. Al otro le gusta pescar. Ben White, pues es un profesional, pero luego, pues prefiere hacer otras cosas. Es que cobran mucho dinero, tal, no sé qué. Cobran mucho dinero por hacer su trabajo. Por hacer su trabajo. Por su derecho, al tiempo libre de hacer lo que sea. Claro, ahí está. Mientras no implique llevar una mala vida que choque con su trabajo. Así que a tope con estos 10 futbolistas. A tope con estos 10 futbolistas. Y ahora dejadnos en comentarios otros casos de futbolistas que no hemos podido tratar. Porque no estaban en la Premier League. Y que también sepáis que no les gustaba tanto el fútbol. Suscribite, suscribite, suscribite. Suscribite al canal de la media inglesa. Suscribite. Está bueno. I swear, you'll never see anything like this ever again. I swear, you'll never see anything like this ever again. Gracias. 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 Gracias.